¡Buenos días! Continuamos con más del programa esta mañana de martes, buenos días Nicaragua y hoy tenemos por acá el gusto y el placer de poder platicar en el segmento del cuidado de tu mascota con esta invitada la doctora Debra Valverde. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Yo uno de estos días miré uno de ellos. No es tan común, pues, en contrato porque es más casero. Me lo encontré en una pulpería y de viaje, ¿sabes? Vamos a hablar, mi gato es obeso. En la calle cuesta encontrarte gato obeso, más cuando son sedentarios si los ves. Bueno, en este lugar donde yo lo vi, este gato requiere por lo menos empezar a cambiar su hábito porque está bastante gordito. En nuestro país, buenos días, mi estimada doctora, un gusto que esté por acá. Ha cambiado y lo hemos hablado muchas veces que usted nos ha acompañado. Ya existe una comunidad grande de personas que les gusta cuidar bien a los gatos. Pero a veces se pasan, pues, y llegan a caer en un estado de obesidad. Y yo siento, pues, yo tengo perro, que se nota más en el gato cuando está obeso que en los perros. Más por la estatura, pues, porque en los perros va a independencia de la raza y uno sabe. Pero en los gatos todos, casi la mayoría tienen el mismo tamaño. Por favor. Cómo no. Bueno, muchas gracias siempre, ¿verdad? Por la invitación. Y vamos a hablar ahora sobre mi gato es obeso. Y como vos decías, ¿verdad? Ahora la comunidad gatuna, por así decirlo, ha aumentado grandemente. Y, pues, ahora habemos muchos amantes a los gatos, incluyéndome. Y, este, cuando hablamos de obesidad, vamos a definir qué es obesidad primero, ¿verdad? Y obesidad es el acúmulo de grasa en los tejidos, ¿verdad? Y la hipertrofia también de grasa en los tejidos. Esto debido a porque los gatos, o en cualquier, pues, comen más calorías de lo que él... Emplea o gasta. De lo que él gasta. Entonces, eso es la obesidad. En los gatos es mucho más frecuente porque, por los hábitos, como lo estabas diciendo vos, ¿verdad? Los hábitos que a veces se parecen mucho al hábito del tutor, del dueño. A veces nosotros venimos y comenzamos a... Le damos más comida al gato de la que se le debe de dar. El gato no hace ejercicios como debería de hacer. Come alimentos altos en calorías. Otra cosa también es que venimos y creemos que cuando el gatito se nos acerca a nosotros, este tiene hambre y comenzamos nosotros a darle de comer. Y no es así. Entonces, el gato comienza, ¿verdad?, a aumentar de peso. Y el problema está en que no solo es el aumento de peso, sino que la obesidad trae consecuencias a la salud de este, ¿verdad? O sea, puede provocar problemas mucho más serios como diabetes, problemas cardíacos, problemas en las articulaciones, problemas en la piel. Entonces, es un conjunto de enfermedades que pueden afectar a nuestro gato. Y por eso, usted es muy inteligente, antes de que la doctora continúe, usted puede llamar ahorita, esto que tenemos por acá en lo que es la mesa del set, usted se lo puede llevar, solo tiene que llamar ahorita, están los teléfonos en pantalla al 2266-9984, 2266-0691. Y usted inmediatamente participa para llevarse esta comida específica para gatos. Especialmente para gatos y para gatos obesos. Ok. Ahí está, esa es la comida que realmente tienen que comer los gatos que están obesos. Usted decía algo muy interesante, cada vez que el gato se acerca al dueño y que le arrume y que se le mueve la cabecita, se le pega, ¿creen que tienen hambre? Y segundo, como que no sé, la gente cree que el gato tiene que entre más obeso se mira, o más pesado, es más bonito. Y no, no es así. Y no es así. Coméntenos, por favor, ¿cuándo nos damos cuenta que el gato está sufriendo de obesidad? Ya obviamente hay un extremo, yo creo que yo, aunque usted ahorita queda presentado varias imágenes, pero esas imágenes, por ejemplo, ese gatito se quedan cortos con ese gato que vi en... Ese está... Estaba... No, ese ya ni quiere ni moverse, creo. No, y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque inclusive, como estaba hablando, da un sinnúmero de enfermedades que pueden afectar la salud y va a disminuir, primero, la calidad de vida y la duración de vida de este. Entonces, a veces, como estábamos hablando, el gato se nos acerca a nosotros y creemos que es comida y ahí nomás ya lo compensamos. Y no, a veces, muchas veces, el gato, hay que entender al gato, como dicen. Y el gato se nos acerca a nosotros para, por ejemplo, para llamar la atención, para que juegue con nosotros o quiere otra cosa y nosotros venimos, ah, este quiere comida. Entonces, esos hábitos alimenticios son los que muchas veces, como el gato gasta menos energía, entonces, él está comiendo, consumiendo y está gastando menos energía. Aproximadamente un gato normal, ¿verdad? Puede estar en la hembra a pesar de 3 a 4 kilos. ¿En su desarrollo? Exactamente. ¿De etapa adulta? Un gato adulto. En la hembra. Y en los machos hay aproximadamente unos 4 a 5 kilos. Ok. Si nosotros vemos que hay un aumento aproximadamente de un 20% de ese peso, quiere decir que ese gato, si anda pesando aproximadamente unos 6, 7 kilos, ya estamos hablando de sobrepeso. Ok. Y el sobrepeso va a llevar a eso, a la obesidad. Ya, ya, hay muchos factores, primero los hábitos, ¿verdad?, que interfieren en el aumento, en la obesidad. Pero también hay factores muy particulares, por ejemplo, que el gato pase mucho tiempo encerrado en la casa, muy sedentario, que también, y hay que hablarlo así, cuando nosotros castramos a nuestros gatitos, disminuye el ejercicio y aumenta también la gana de ingerir alimento. Ok. Entonces, el gato que está castrado, y hay que decírselo a los dueños, tiene que hacer más ejercicio y cambiar la dieta a una dieta baja en calorías. Ok. ¿Verdad? ¿Cada cuánto tiene que comer un gato normalmente? Porque mucha gente hace como hace con el perro. Yo, por ejemplo, en el caso de los míos, comiendo veces al día, pero yo no le dejo la comida puesta. O sea, yo hasta el momento que van a comer, yo les voy a dar de comer. Sí. Hay gente que deja la comida y hace culas sin fin, y que el perro se la come en cualquier momento. Igual hacen con los gatos. Igual hacen con los gatos, exactamente. No, hay que restringirlo. Es decir, hay que ponerle por lo menos una porción o dos porciones al día, ¿verdad?, dependiendo también de la cantidad de ejercicio que haga. Ahora, hay un sinnúmero, hay inclusive comederos especiales, ¿verdad?, que ayudan a regular la ingesta de alimentos. Hay unos comederos donde se pone, ¿verdad?, algún granito o algún premio. Correcto. Y entonces ellos comienzan a buscarlo y de esa forma también, además de que se va a regular el consumo de alimentos, comienzan a hacer ejercicio. Y esa es una forma. También hay otros comederos que ayudan a que ellos coman un poquito más despacio y también a regular la cantidad, más que todo, de comidas que ellos ingieren. Ok, dos veces al día, no estarse, cambiar el hábito, el que sea más activo, dejar de ser sedentario. Si ya está castrado, porque casi siempre la mayoría de los gatos que tienen en casa, pues la mayoría de la gente los castra. Y si son gatas, pues con mucha más razón para evitar que tengan bastante. Que haya, ¿verdad?, más proliferación de gatito, ¿verdad? Sí, hay también, es que hay un sinnúmero de nosotros, de hábitos, que nosotros podemos ir cambiando junto con ellos. Nosotros también tenemos que educarnos para que nuestro gato deje de ser obeso o evitar la obesidad. Mucha gente no le da el alimento correcto. En este caso, nosotros tenemos para acá un concentrado para gatos, que es el alimento adecuado para que ellos puedan comer. Pero la gente le da todo. O sea, hay gatos que se acostumbran a comer de todo. Y más cuando son gatos adoptados, pues. Cuando es un gato que desde muy pequeño lo han tenido, pues ya lo van adecuando a la comida que tiene que hacer. Pero el que es adoptado ya viene con una costumbre y hay que cambiarle ese hábito. Hay que cambiar, como dicen, el chico. Hay que cambiarlo porque realmente eso también interfiere en que nuestro gato, pues, llegue a un estado de obesidad. Hay personas que están comiendo y le dan al gato o hay personas que verdaderamente, pues, no regulan eso. Y le dan de todo, como estás diciendo, de todo. Le dan carne, le dan pollo, le dan tortilla, le dan pan. Y eso también interfiere, ¿verdad? Porque eso es caloría. Y si el gato no hace ejercicio, pues, va a ponerse obeso. Entonces, cero. El gato tiene que buscar cómo ir adecuando a su concentrado. También, por ejemplo, hay gatos que están demasiado obesos y nosotros queremos hacer, ¿verdad?, un cambio de alimento. Entonces, no conviene hacer el cambio de alimento muy brusco ni tampoco que el gato baje bruscamente, ¿verdad?, el peso. ¿Por qué? Porque la grasa que se va perdiendo se va a ir acumulando en el hígado y va a suceder algo que se llama lipidosis hepática. Entonces, hay que hacerle graduando. Hay que irlo graduando, exactamente. No vamos nosotros a venir y agarrar a nuestro gato y hacer que baje de peso lo más rápido posible. Es malo, es peligroso para su salud. Entonces, hay que irlo haciendo gradualmente. Y claro que siempre con la asesoría del veterinario, ¿verdad?, que es el único que le va a ir diciendo si su gato está o no está en sobrepeso, si su gato necesita cualidad le esté de dieta, ¿verdad?, cuáles son los ejercicios que él debe de hacer para que él pueda bajar de peso. Entonces, de la mano del veterinario es el único que le puede decir cuáles son los pasos a seguir y las recomendaciones para que el gato pueda llegar a tener el peso ideal. Y por eso yo quiero que vaya donde usted. ¿Dónde la pueden encontrar, doctor? Estamos en Villa Libertad, ¿verdad?, en Veterinaria Valverde, frente a la terminal de la ruta 116. También nos pueden encontrar en Facebook como Veterinaria Valverde. Ahora estamos ya en Instagram para que nos sigan ahí, ¿verdad? Y nosotros cualquier duda y cualquier consulta nos la pueden hacer llegar y nos pueden también comunicar a los teléfonos 2280-0388 y al 8328-0688. ¿En Instagram están en Veterinaria Valverde igual? Igual, Veterinaria Valverde. Excelente. Ahí tiene la información, mi estimada doctora Valverde. Muchas gracias, como siempre, a la verdad de estos temas y a los gatos, que es la comunidad que se ha vuelto, que más ha crecido en nuestro país sobre mascotas y que obviamente es un tema muy actual. Ya tenemos al ganador de lo que es este concentrado para gatos y es mi estimado, a ver, Tocayo, Iván y Francisco Telles, desde la 14 de septiembre. Muchas gracias. Para que venga y le dé a su gatito. Así es, trae su cédula, por favor. Y aquí me la van a hacer entrega de esta comida especial para gatos. Y como siempre, muchas gracias a la doctora por traernos esto para premiar a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa este martes. Ya volvemos. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, triple doble B punto canal 12 punto com punto ni. No, 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 no. Gracias por ver el video.